Hola a todos bienvenidos a este nuevo tutorial donde os voy a dar una idea preciosa para reciclar y decorar una caja de cartón vais a poder descargar las láminas gratis en mi web os voy a dejar abajo en la caja de información del vídeo un vídeo donde vais a ver cómo podéis descargar las láminas una de ellas la he utilizado en otro tutorial el de los pajaritos pero es que estoy enamorada de ese dibujo y he decidido volverlo a utilizar y el otro pues es un dibujo nuevo que comparto con vosotros voy a utilizar esta caja que es una caja de la comida de mis gatitos y la voy a utilizar porque así me ahorro hacer la caja va a ser la base para después desconstruirla pero esta caja tiene un cartón súper endeble entonces lo que voy a hacer es reforzarla un poquito con cola blanca y papel de periódico voy a dejar el papel de periódico como un centímetro o centímetro y medio más alto del contorno de la caja para forrar en la parte superior pero aún así me queda demasiado endeble esta caja así que voy a utilizar una caja de cartón de leche para reforzarla voy a utilizar uno de los pliegues que tiene para uno de los laterales y en el otro lateral hago una marca primero lo marco con un lápiz y después con una regla y algún utensilio que tenga un contorno suave hago una doblez para que me encaje perfectamente con la caja ahora sí que va a ser una caja resistente una vez tengo la pieza hecha la pego con cola blanca el contorno superior he cortado el cartón justo hasta el filo y ahora utilizo unas pinzas para que hagan presión y la cola haga que se quede perfectamente adherido es importante hacer esto porque si no la parte superior no nos queda bien pegado una vez lo tengo así voy a utilizar dos trozos de cartón en este caso de una caja de galletas para hacer los laterales y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento necesito algo de refuerzo para que se unan bien las piezas laterales con la delantera y la trasera así que utilizo cinta de carrocero haciendo presión para que se unan cuando la cola ya se ha secado retiró las pinzas retiro la cinta y en la parte superior ahora mismo tenemos dos cartones diferentes así que para que tenga un buen acabado voy a volver a utilizar la cinta dejando la mitad por la parte de y la mitad por la parte de dentro y voy a forrar todo ese contorno para que después se vea bonito ahora que ya tengo la caja montada y la estructura completamente hecha voy a empezar a hacer todo el exterior de la caja para dejarla bonita voy a utilizar filtros de café corto trozos no demasiado pequeños y los pego con cola blanca también tenemos que poner cola blanca sobre los filtros porque así vamos a conseguir una capa dura y ya la tengo seca y ahora voy a hacer la tapa voy a utilizar precisamente la tapa de una caja de galletas y voy a intentar utilizar primero una de las dobleces que lleva la propia tapa para pegarla en la parte de atrás cuando tengo la medida de lo que es la tapa voy a dejar como dos milímetros más del contorno final porque después nos va a hacer falta para hacer el cierre marco por donde tengo que hacer la doblez y corto el trozo que me sobra esta es una tapa totalmente diferente a todas las que he hecho en los 300 tutoriales que tengo hechos y queda súper bonita lo que voy a hacer es pegar primero la parte de atrás ya la tengo pegada y como veis ya tenemos la tapa solucionada la parte delantera un pequeño detalle vamos a redondear las esquinas para que se vea bonita y bien acabada pero quiero asegurarme de que esto no se va a salir con el tiempo así que utilizo otro trocito de cinta para reforzar la unión y ahora voy a empezar a pintarla voy a utilizar un tierra siena tostado para pasarla por toda la superficie de los filtros también me ayudó con un poquito de agua porque no quiero tapar completamente el filtro de café quiero que se vea semi transparente entonces voy poniendo un poco de agua un poco de pintura y si veo que me pasó con la pintura lo retiro con un poquito de papel absorbente voy a pintar todo el contorno superior y voy a entrar dentro de la caja como un centímetro o centímetro y medio más o menos también pinto la tapa por la parte de arriba en la parte interna tengo la parte exterior de la caja de galletas y como tiene como una especie de plástico cuesta un poco que agarre la pintura así que le pongo imprimación y en la cinta de carrocero vamos a asegurarnos si se nos despega o para que no se nos despegue le vamos a poner cola blanca y cuando lo tengo completamente seco voy a utilizar otra vez el mismo color para pintar la tapa por dentro ahora vamos a embellecer completamente el trabajo que hemos hecho hasta ahora voy a utilizar un blanco cálido un pincel plano y seco pero no con muy poca pintura sino con una pintura pues un poco cargado para ir dejando manchas en toda la superficie eso sí tenemos que pasar el pincel plano para que se marquen todas las imperfecciones las arrugas del cartón las marcas que han dejado los contornos de los filtros y también voy a hacer lo mismo en la parte interior de la tapa y también en la parte superior me encanta esta música me gusta muchísimo poner música buena en mis tutoriales y como veis lo que os he dicho estamos sacando toda la belleza del trabajo que hemos hecho anteriormente pero todavía le vamos a dar un toque más voy a utilizar tinta de scrap para pasarle por toda la superficie como veis el resultado es absolutamente maravilloso me encanta esa textura conseguida y ahora voy a empezar a utilizar una de las láminas voy a recortar uno de los rectángulos más grandes os recuerdo que abajo en la caja de información tenéis el enlace para descargar los las láminas y en este trozo lo que voy a hacer es con el canto de la tijera estropear un poquito todo el contorno del papel una vez lo tengo así todo como estropeado que parece un papel viejo o un trozo de pergamino antiguo o algo parecido voy a volver a utilizar la tinta de scrap para oscurecer todo el contorno y también le voy a dar algún punto pues en el centro de papel no pero por los contornos sí que lo voy a manchar para que se integre perfectamente con la caja este primer trozo lo voy a pegar en la tapa en la parte izquierda y voy a recortar la silueta de uno de los pajaritos los grandes y voy a hacer lo mismo le voy a oscurecer todo el contorno con la tinta de scrap pero en este caso no le voy a pasar la tijera para que no pierda la forma de los pajaritos en el caso del papel rectangular es diferente porque así hemos conseguido que se integre perfectamente con la caja y los pajaritos van a ir en la tapa en la parte derecha lo pego con cola blanca sobre la tapa esto está quedando precioso ahora voy a decorar con los papeles la parte delantera de la tapa y voy a pegar pues en un trozo de papel también de rectangular y unos de los pajaritos pequeñitos y en esta ocasión lo voy a pegar en el lado contrario para cuando veamos la caja de frente quede bonita y quede proporcionada voy a hacer lo mismo los pajaritos en esta ocasión los he cortado de forma rectangular estropeo un poquito el contorno y lo pinto con la tinta de scrap y ahora voy a utilizar este trozo de jute que lleva un encaje rosa que me encanta son piezas que he comprado en un bazar que salen muy bien de precio al principio del vídeo tenéis el precio que sale con la etiqueta y veréis que está fenomenal voy a utilizarlo para rodear toda la caja y en la parte de atrás me va a servir para pegar un poquito para fortalecer lo que es la tapa con la caja así va a quedar una unión muchísimo más fuerte y 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 también le voy a añadir unas pequeñas flores de encaje con perlas todo lo he comprado en el mismo sitio o sea todo es súper económico las florecitas el jute el encaje todo es súper económico y precioso como estáis viendo y utilizó las flores para decorar la parte superior arriba le pongo en la tapa tres flores y en la parte delantera le pongo un par de flores una vez tengo las flores pegadas voy a utilizar un trozo de cartón cartón para forrar la parte interior cartón de color rosa he hecho dos trozos uno para el fondo y también un trozo a medida para todo el contorno interior que pego con cola blanca de un trozo de tela de jute o tela de saco voy a sacar una tira larga que le voy a pegar en todo el contorno en la parte de abajo y y y y y y y y esta caja la miremos por donde la miremos por arriba por abajo por delante o por detrás es absolutamente preciosa vamos a poder ponerla en por ejemplo yo la estoy haciendo para una mesa de centro y dentro pues la voy a tener en el salón puedo guardar los mandos de la televisión el teléfono móvil las cosas que siempre están por el medio y que estéticamente a mí por lo menos me molesta verlas porque no me pegan con la decoración pues van a ir dentro de esta caja ahora estoy utilizando un trocito de gasa y he sacado una tira una cuerda de la tela de jute para hacer una decoración y para también para atar la tela de gasa y hacer como una especie de latito con esta cuerda voy a hacer algo muy sencillo la voy a liar sobre mis dos dedos separando un poco los dedos para que quede un poco grande y cuando la tengo así le hago con otro trocito de cuerda un nudo en el centro y hago como una especie de este lacito que después deshago y lo abro para que quede gracioso y lo pego sobre el trozo de gasa y la verdad queda precioso en el centro le pego una perlita claro una perla falsa pero preciosa es súper bonita tiene un brillo muy bonito y lo mismo que estoy haciendo en la aquí en la parte delantera de la caja voy a hacer en la parte superior en la tapa pero en lugar de hacerlo a la izquierda lo voy a hacer a la derecha por eso de compensar volúmenes de que quede estéticamente bonito y que quede pues equilibrado así que de esta forma vamos a conseguir que quede perfectamente equilibrado y súper lindo esta es una caja llena de detalles así que también le voy a poner en la parte de la tapa abajo de los pajaritos y del papel un trozo de yute y voy a decorar también la parte interior la tapa para que cuando abramos también tengamos una visión bonita de la caja he impreso una hoja en dina 3 este dibujo es más grande pero podéis utilizar la misma hoja en dina 4 he cortado un pajaritos en esta ocasión los he cortado de forma redonda le he puesto la tinta de scrap a todo y también le pongo una flor y ahora voy a solucionar el tema del cierre de la tapa porque esto de momento no se cierra y que voy a hacer utilizar un imán voy a coger un pegamento instantáneo es instantáneo pero tarda cinco minutos en secar pero es súper fuerte entonces va a hacer que el imán se quede ahí perfectamente y la tapa la vamos a abrir y cerrar de una manera súper fácil y súper rápida cuando bajemos la tapa el imán va a hacer clac y se va a quedar cerrada por eso os decía al principio del vídeo que tenéis que dejar como dos o tres milímetros más del contorno para que tengamos espacio suficiente para poder poner el imán le voy a poner el detalle final voy a pegarle un trozo de encaje en la solapa de la tapa que además de quedar precioso me va a servir para que no se vea el imán y como veis la caja ha quedado absolutamente preciosa romántica dulce y con un estilo shabby chic que me encanta el papel de los pajaritos también lo utilicé para hacer unas macetas os dejo abajo en la caja de información el vídeo por si no lo habéis visto y hemos llegado al final de este tutorial que espero que os haya gustado un montón porque la verdad la caja ha quedado absolutamente preciosa bueno espero que lo hayáis pasado bien que hayáis disfrutado y como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta la próxima